Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Lo tipeen cuando usted la predica editada y lo lleven como un manual de conducta. Le aliento a los líderes del grupo hogareño que esta predica lleven a sus grupos hogareños, lleven a sus casas. Es sumamente práctico, lo debatan con sus hijos, especialmente los adolescentes. Proverbios, que es el libro de sabiduría de la Biblia. Vos querés vivir una vida sabia, lee proverbios. Ahí te habla de todo, te dice cosas súper prácticas. Por ejemplo, te dice algo así tan sencillo. Te dice, si demasiado le creas un amigo y te querés todos los días a tu casa, aguantate y andate de vez en cuando, hermano. O sea, que le canse, dice, ¿verdad? ¿Verdad qué práctico que es, verdad? Así que es sencillo. Si alguien te crea un problema, atende bien lo que vas a hacer. Porque una vez que entres con los jueces, te van a quitar hasta lo que no tenés y lo que vas a perder mucho más que la ofensa que recibiste, ¿verdad? Entonces, es un libro muy práctico de vida. Y aquí quiero leer un fundamento de este libro y desmenuzarlo con ustedes. Dice el capítulo 3 de libros de Proverbios, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, una de las preguntas más recurrentes de todo verdadero creyente convertido. Hablo de alguien que vino, conoció a Cristo y dijo yo quiero ser cristiano de verdad. No ese que viene nomás por venirme obligado o por alguna chica que le gusta. No, ese que de verdad dice yo quiero ser un cristiano. Pronto te va a hacer esta pregunta. Si sos un pastor o un consejero. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Pronto te va a hacer la pregunta ¿Cómo puedo saber qué propósito Dios tiene para mi vida? Pero detrás de esa pregunta lo que realmente quiero decirte es ¿Cómo puedo saber qué Dios quiere de mí y quién quiere el que yo sea? Y si desmenuzas un poquito más y vas abriendo capas encontrás que en el fondo esa pregunta sencillamente es esto ¿Cómo tener una vida más trascendente? ¿Cómo ser más pleno? ¿Cómo tener éxito en mi vida? De hecho ese es el nombre de la predica de Dios ¿Cómo tener éxito en Dios? Y no tenemos que tenerle miedo a la palabra éxito porque Dios quiere que tengamos éxito y uno dirá No, Dios no quiere que tengamos éxito ¿Entonces qué? ¿Quiere que fracasemos? Si Dios no quiere que tengamos éxito está diciendo entonces quiero que fracasen Nadie en su sano juicio diría que Dios quiere que sus hijos fracasen Dios quiere que sus hijos tengan éxito Ahora claro tenemos que decirlo de vuelta no abre un éxito según los criterios humanos porque el éxito para el humano es siempre vas a mirar un ser humano exitoso en la carne, en el mundo vas a ver sí o sí estos tres condimentos o estas tres columnas egolatría, vanidad y codicia obsesivo no voy a entrar mucho en esto pero puedo desnudar esa situación fíjate nomás hoy mira con ojos de sabio con ojos espirituales a una persona exitosa según el mundo vas a encontrar egolatría vanidad y codicia en su corazón ese no es el éxito que Dios quiere para nosotros por supuesto pero Jesús mismo cuando el ser humano inflación en egolatría un éxito propio Dios viene así con un alfilercito viene Jesús explota toda esa burbuja con una sola pregunta que está en Mateo 16, 26 que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma o sea que ganar el mundo o sea el que gana el mundo pierde su alma según Jesús el que gana el mundo pierde su alma pero al perder su alma pierde el mundo o sea que el peor de los fracasos que una persona puede tener es tener éxito en lo humano sin Dios que paradoja el peor fracaso del hombre es tener éxito sin él porque procuró tanto ganar al mundo y lo ganó que al perder su alma perdió también el mundo y todo lo que ha trabajado su vida para hacerlo éxito para la Biblia es vivir una vida conforme a nuestro propósito nuestro propósito espiritual lo cual no implica no tener pruebas ni circunstancias difíciles ni desafío en la vida ahora damos por hecho que si vivimos en la voluntad de Dios será una vida satisfactoria una vida buena una vida agradable una vida perfecta más allá de las circunstancias que nos puedan tocar vivir en la vida de hecho eso dice la Biblia en Romanos 12.2 y quiero que lo leamos rapidito dice no te conformes a esta vida en la versión de una valera dice a este siglo porque el ser humano puede vivir 100 años supuestamente la verdad que es menos pero en promedio es menos pero no te conformas a esta vida a este corto periodo que te toca vivir en la historia no te conformes a esto sino que renovate por medio de la renovación de tu mente de tu forma de pensar para que compruebes que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta o sea que si vos no renovas tu mente sino cambia a tu mentalidad de mundana o de mundo o de impía o de egoísta o como quieras llamarlo a una mentalidad divina de servicio de amor de entrega de plenitud no vas a poder experimentar que la voluntad de Dios buena era la ley perfecta de hecho eso vamos a hablar dentro un rato también porque esta porción de proverbios que hemos leído leemos de vuelta si leemos de vuelta proverbios 3 va muy rápido porque eso quiero sellar en vos 3.5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyen tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos honra a Jehová con tus bienes con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto que está diciendo acá el Señor con este salmo acá la primera promesa que encontramos una promesa de guía él nos va a guiar siempre ni un segundo va a dejar de guiar a un hombre o una mujer que ha decidido entregarle su vida a él y confiar de todo corazón esta es una palabra clave confiar de todo corazón acá Dios te dice te prometo guiarte en todas las áreas de tu vida y encontramos tres cosas en estos versículos cinco versículos que hemos leído encontramos una receta encontramos una propuesta y encontramos un resultado y vamos a desmenuzar eso en esta mañana la promesa de que Dios nos guía está en toda la Biblia es algo recurrente en Dios no es solamente un versículo oscuro que está por ahí perdido te leo uno hay muchos versículos en el Antiguo en el Nuevo Testamento pero te leo uno el Salmo 32 8 dice te haré entender y te enseñaré eso es guía el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos es una promesa para los hijos e hijas de Dios y tengo que creerlo a rajatabla porque dice la Biblia confía en Jehová de todo corazón y Dios nos promete en muchas partes guiarnos y tenemos que creerle quiero que digas conmigo y si es posible memorizarte esto fíate de Jehová de todo corazón esa es la primera receta que Dios nos da la primera y Dios nos dice que sin fe es imposible a darle y la fe es confiar en Él o sea en qué en su palabra en sus recomendaciones en sus mandamientos en sus principios en su enseñanza aunque muchas veces no podamos entenderla Dios tiene un plan personal para vos Él dice ni un solo cabello caerá de tu cabeza sin que yo lo permita o dice sé cuántos cabellos tiene tu cabeza yo creo que el Señor hubiera querido decir esto yo sé cuántos átomos tiene cada cuerpo de cada persona en todo este mundo y salto de la foto y le dijeron pero qué átomos Señor y dijo bueno escriban cabello porque no iban a entender todavía pero el punto es que Dios te conoce de punta a punta como nadie te conoce ni como tus padres te conocen ni como tu pareja te conocen ni como tu hijo ni como tu mejor amigo te conoce y Él tiene un plan para tu vida nada escapa a su conocimiento a veces nos cuesta confiar en Dios ¿saben por qué? porque no le conocemos a Dios no le conocemos de manera natural todos confiamos de alguien que no conocemos primero tenemos que entrar en una confianza en un conocimiento para después entrar en una confianza y menos vamos a confiarse por lo menos en una persona sensata en que algún desconocido nos quiera orientar en cuestiones trascendentales de nuestras vidas ponerle que venga alguien que vos no conoces de la nada te dice mira yo te recomiendo que te cases con fulano te recomiendo que estudies esta carrera y vos quién sos para decirme eso vos no me conocés no sabes quién soy no sabes lo que quiero no sabes mis capacidades no puedo hacerle caso a una persona que de la nada viene a decirme una cosa así una persona sensata diría pero Dios si sabe quién sos vos y tenés que buscar la voluntad de Dios en tu familia tenés que buscar la voluntad de Dios en tu espiritualidad en tus sentimientos en tu carrera o profesión en todas las áreas pero Dios no solo nos conoce escuchen Él nos hizo yo confiaré yo confío en algunos amigos que me conocen muy bien mi esposa me conoce bien mi madre me conoce bien tengo algunos mi pastor me conoce bien y yo creo que ellos me conocen lo suficiente como para darme un buen consejo según mi contexto y según lo que saben que yo soy como soy como siento y me van a un consejo acertado pero Dios no es que tiene información mía Él me hizo Él me conoce y Él sabe todo pero encima me ama porque podría haber una persona que sabe mucho te conoce todo y no te ame y sea indiferente o incluso te pueda manipular o sea egoísta o sea competitivo y tiene conocimiento sabe quién sos sabe lo que te conviene pero no te ama o alguien te puede amar pero no conocerte realmente bien no tener sabiduría pero te ama pero te hizo una torpeza Dios te ama te hizo te conoce sabe todo si a alguien tenemos que hacerle caso es a Dios y es un acto de fe a Dios no le vamos a sorprender nunca con nuestros logros ni nunca lograremos excepcionales por nuestro fracaso Él ya sabía lo que podría ocurrir Él tiene toda la película completa además de ser un ser absolutamente sabio que todo lo sabe y todo sabe nosotros aun lo que nosotros no sabemos nosotros mismos Él realmente entiende lo que quiere para tu vida y tenemos que tener esa fe Dios sabe todo de mí todo todo Él me ama todo lo que me pueda amar Él sabe todo de mí y Él sabe todo de todos y Él sabe inclusive el futuro es imposible fracasar confiando en Dios de hecho conocer y obedecer a Dios es ser bendecido pero tenemos que conocerle es ser bendecido Jeremías 9.24 dice miren 23 ya vamos a leer es un versículo clave de la Biblia todo creyente debería de de memorizar este versículo Jeremías 9 miren que precioso versículo miren 9.23 Antiguo Testamento dice el Señor así dijo Jehová no salabe el sabio en su sabiduría un motivo de orgullo humano es su conocimiento ni en su valentía salabe el valiente otro motivo de orgullo humano es el poder ni el rico salabe en su riqueza otro motivo de orgullo humano es el dinero más salávese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme que cosa que yo soy Jehová que hago misericordia justicia y juicio en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová y Nahum 1.7 dice el Señor es bueno en primer lugar tenés que entender que Dios es bueno eso no es que ponen nomás Dios es bueno vamos a poner porque suena lindo Dios es bueno la gente le quiere a la gente buena Dios es bueno no, no Dios es bueno pero me voy a preguntar pero pastor porque le ocurren tantas cosas mal a la gente buena si Dios es bueno entonces si vos tenés esa duda quiere decir que no le conocés a Dios no te culpo por tener esa duda entiendo que es razonable pensar así pero ¿sabes cuál es el tema? que hay respuesta hay respuestas teológicas está en la Biblia hay respuestas filosóficas de que si puede coexistir un Dios bueno todopoderoso en un mundo malo caído y pecaminoso pero si vos me decís pastor yo tengo 5 años 10 años de creyente y aún no resuelvo ese problema de que Dios sea bueno y haya tanto dolor bueno entonces yo te aseguro que no profundizaste o no te fuiste a la fuente correcta o sencillamente estás postregando entender y aprender y leer la Biblia hay libros escritos hay teología sólida hay incluso argumentos filosóficos de que si puede haber un Dios bueno en medio de un mundo de dolor pero es temporal no vamos a estar siempre así el Señor dice que la eternidad no espera un lugar donde no hay llanto ni dolor por siempre y para siempre esto es una brecha nada más pero aún dice el Señor es bueno Dios es bueno es bueno contigo Él te ama Él te ama Él te ama no debemos confiar en nuestros propios criterios si estos no están alineados a Dios no te fíes jactanciosamente de tu sabiduría es más cuidado que tu supuesta determinación no se vuelva una obstinación porque la obstinación es un pecado que acarrea mucho dolor a nuestras vidas y también a los que nos rodean y te voy a poner de esta manera porque hay gente que obstinada ¿verdad? si solamente vos te embromas la vida con tu obstinación sinceramente te respeto y meterle para adelante el problema es que como vivimos en sociedad como tenemos papá, mamá hijo, primo hermano, vecino alguien siempre la gente que nos rodea también va a sufrir por culpa nuestra ego nuestra ególatra obstinación si yo piso con fuerza un charco de agua acá no le va a salpicar el que está a 200 metros de mí le va a salpicar los que me rodean y en la vida y en la practicidad un hijo necio le funde la vida a su padre un marido a una mujer obstinada le funde la vida a su hijo a su padre hasta a los vecinos inclusive entonces el Señor dice no te la creas no sabes todo mejor confía en los criterios de Dios reconocelo en todos tus caminos ¿qué significa reconocerlo en todos tus caminos? una confianza constante creo que son todos tus caminos yo le reconozco a Dios que me guía mi vida personal confío en que Dios guía mi familia confío en que Dios guía mi llamado mi ministerio mi trabajo sea cual fuera ese trabajo mi vida laboral está en las manos de Dios mi vida familiar mi vida amorosa mi vida moral mi vida pública donde sea en mi diversión yo busco y reconozco a Dios no puedo yo decirle a Dios bueno en mi trabajo Señor guíame en la diversión ponerte a un costado mañana nos vemos vuelta a las 8 de la mañana no no se puede no se pueden disociar las cosas caminemos aparte luego el Señor es súper bueno súper bueno el Señor a mí unos jóvenes me dicen Dios me limita y miramos a veces incluso de adulto al impío desde una ventana de nostalgia y hasta de envidia porque él puede supuestamente vivir y hacer cosas que uno no puede hacer yo te pregunto Dios te prohíbe que trabajes la Biblia dice no trabajará muchos querrían que diga pero no dice eso al contrario dice que él no trabaja que no coma pero no trabajarás la Biblia te dice no estudies la Biblia te dice no sirvas la Biblia te dice no viajes la Biblia te dice no ames la Biblia te dice no te cases la Biblia te dice no tengas hijos la Biblia te dice no coma sano la Biblia te dice no descanses no la Biblia te dice no mientas no adulteres no seas inmoral no robes no seas un violento entonces ¿qué es lo que Dios te prohíbe que vos hagas? lo que te daña ¿cuál es? ¿en qué estás perdiendo? ¿qué libertad vos perdés al ser cristiano? ¿cuál de tus libertades perdés? la libertad de pecar uno coma uno, come todo, ahí está la piña, la banana la manzana, el higo, por ejemplo lo que es el mango se llama una cosa increíble por ejemplo aquel la banana, es raro es amarillo, es alargado y la semilla un puntito negro, solo antes voy a poner en un sector que se llama Asia, después había todo el mundo y va a ser uno de los potres más ricos que hay probá esto, probá esto, este nomás no pruebe, este nomás ese se va a probar ¿sabes lo que Dios te dice? estudiar, trabajar, casarte divertirte, ponerte con un buen físico, andarte al gimnasio, entrenar ponerte linda, ser feliz divertirte, viajar, andarte a la playa, servir, orar por la gente, aprender la Biblia, evangelizar, no peques nomás, eso nomás no peques no sé si fui más claro ¿entendiste? entonces entendieron todo ¿qué libertad lo que te coarta Dios? decime que querés ser de bueno en la vida y te aseguro que Dios te va a bendecir quiero ser cantante pastor muy bien ¿qué música vas a cantar o que vamos a terminar? la Biblia dice debe ser motivo el motivo número uno y esto no te olviden porque no es difícil el motivo número uno del fracaso de todos los creyentes de la historia y del mundo entero hay un solo motivo por el cual fracasaron ¿resurcedieron? ¿o no son plenos en lo que Dios le llamó a hacer? un solo motivo no dos uno no confiaron en Dios de todo corazón su desánimo su caída su desvío se debió a que tomaron decisión según sus propios criterios y dejaron a Dios en un costado ¿y por qué dejaron a Dios en un costado? porque no confiaron realmente en Él porque la Biblia a veces nos pide que hagamos cosas un poco incómodas por la Biblia dice lo tomes lícito pero no tome conviene para el creyente maduro y estamos persiguiendo la madurez espiritual no es más ¿está bien o está mal? ni un creyente maduro va a decir ¿está bien que me vaya con una persona que no es mi pareja a encamarme? no, es más motivo de filosofía ahora el tema es por ejemplo ¿está bien o que está mal que yo me vaya a un cumpleaños donde sé que va a haber excesos y me invita a mi compañero de trabajo? entonces voy a evaluar todo me es lícito me puedo ir pero no todo me conviene entonces el sabio dice bueno yo me iba a ir para que no crean que soy un talibano un mujer tibetano en la oficina me voy a ir bien bien puesto ahora llego llevo mi regalito le saludo como buen creyente espejo la oportunidad de hablar de Cristo de repente a una palabra orar por el cumpleaños y cuando las cosas se descomponen porque vos no sos responsable de la gente vos te retirás cortesmente del lugar eso es sabiduría de vida sabiduría de vida eso es lo que espero que los jóvenes hagan no te apoyen en tu propia prudencia decí conmigo confía en Dios de todo corazón no me apoyo en mi propia prudencia es el camino al éxito para el cristiano ese es el camino al éxito escuchen no tengamos miedo hacia la voluntad de Dios la vida dice el perfecto amor hecho fuera el temor pero ese versículo no lo entendemos bien te explico que significa el perfecto amor hecho fuera el temor mira te pongo un ejemplo súper básico suponete que vos estás en tu sala un blinde así cerrado abierto perdón y tu patio lindo tu jardín y de repente de la nada ves una culebra así de larga en tu pasto y vos sos como yo vos le tenés terror a la víbora y a la araña también pero si mi hijo de dos años está jugando en el jardín y ahí veo a un metro de él esa víbora secándose hacia él y vos sos como yo ¿sabes que va a pasar? vamos a atropellar aunque estemos escalzos vamos a saltar vamos a patear la víbora aunque nos pique no importa la agarramos a la criatura y corremos y pedimos socorro el perfecto amor a mi hijo echó fuera el temor a la serpiente y cuando vos le conoces a Dios y le amas a Dios no tenés miedo de lo que él pueda pedirte porque sabes que él te va a sostener y que en esa voluntad vos vas a llegar plenitud aunque humanamente pierdas algunas cosas que hubieras querido ser o hacer si vivías por tu cabeza mientras más le conozcamos más le amaremos y mientras más le amemos menos miedo tendremos de hacer lo que él nos llama hacer ahora la voluntad de Dios escuchen lo que le voy a decir este tal vez es un principio de esta columna la segunda columna la primera era que cosa el fracaso el motivo por el cual fracasan todos los creyentes porque no confiaban en Dios de todo corazón y se apoyaban en su propia prudencia segundo la voluntad de Dios es lo que todos aceptaríamos si tuviéramos todos los factores y toda la información que Dios tiene de nuestras vidas repito la voluntad de Dios es algo que todos aceptaríamos si es que tuviéramos todos los factores y la información que Dios tiene en nuestra vida porque él tiene la película completa nosotros solamente parte lo que vivimos es como que vos tengas 90 años y alguien te diga si te llevo de vuelta un cuerpo de 10 años de edad y empezar de vuelta tu vida sabiendo todos tus errores y tus aciertos ¿cómo vivirías tu vida? con mucha más sabiduría sabría qué tipo de amigo escoger sabría con qué tipo de mujer casarme sabría qué tipo de trabajo escoger sabría qué decisiones tomar cuando tenías 30 años también esta decisión está equivocado cuando tenía 40 no tomé la que tenía que haber tomado o sea tu vida sería sabia porque voy a tener toda la película completa bueno no es una locura confiar en un Dios que todo lo sabe que todo lo entiende que todo lo comprende que todo lo ama no es difícil no es difícil pero como estamos limitados y tenemos incredulidad entonces nosotros no tenemos todos los factores y dudamos muchas veces lo que Dios pueda querer para nuestra vida ahí dice caminamos en fe y aún en la voluntad de Dios dudamos Abraham le dijo Abraham 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 si señor sal de tu tierra y tu parentela usted no entiende lo que significa una edad X de la vida mudarte de país aunque te vaya a un gran país empezar de cero ahí no sos nada no sos nadie no tenés trayectoria no tenés currículum no tenés contacto no tenés amigo no tenés cultura de ahí es todo distinto hay que ser terrible especialmente cuando uno ya formó su vida en un lugar irse a otro salí de tu tierra y tu parentela ¿dónde? por lo menos así me donde así me mentalizo andá no me voy caminando pero ¿dónde andá? ¿dónde pues señor? andá al desierto estamos señor seguí no me voy caminando es terrible no saber un dónde va y de hecho cometió muchos errores bajó a Egipto su esposa era muy linda le echó ojo el faraón dijo que era su hermana Dios le salvó el faraón le dijo a rato esposa toma todo este oro y andate de aquí se fue volvió a meter en otra oportunidad se pasó metiendo la pata pero confiaba y Dios terminó su propósito en su vida vos y yo tenemos que caminar con esa fe y agradecer que no te dice deja tu tierra y tu parentela agradecer que no te dice al desierto yo por lo largo me decía no te quería vivir no sé en el país más rico y culto del mundo no quiero ¿sabes por qué? porque acá tengo ya mi historia tengo mi cultura vos sabes lo que es no comer chipa tomar cocido un domingo yo no sé qué hacer yo no sé yo los domingos no vengo estoy más perdido que Tarzano en Nueva York yo domingo a las 3 de la tarde hay gente en el shopping domingo a las 6 por ejemplo yo no sé yo estoy todo el día acá los domingos hace 20 años mi vida es esta ¿cómo hago? con su virtud y su efecto Abraham le pidió al Señor que salga y que dependa de él y vos aunque no estás físicamente migrando todos los días vos y yo estamos migrando en nuestra historia en nuestro corazón porque mañana se teje un nuevo hilo en nuestra historia y pasado de vuelta y vos sos dentro de un año lo que ya no sos hoy porque en un año ya aprendiste y viviste cosas que hoy no lo sabes y ya tenés otra visión de la vida necesitamos caminar en guía en toda la área de nuestra vida de hecho yo quiero que le damos Romano 8.28 porque es una promesa tremenda que yo quiero y le pido al Espíritu Santo que le revele a ustedes ahora no es cualquier versículo que vamos a leer pero lo hemos leído mil veces pero no es lo mismo leer de vuelta hoy Romano 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas la ayudan a bien esto es a los que conforma su propósito son llamados el 31 el 32 perdón el que no escatimó dice Dios ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros pregunta ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? escúcheme bien y acá voy a patear a una estructura Dios te dice yo no escatimé ni mi hijo por vos ¿por qué no te daré todas las cosas? claro ahí pues nuestra mente está mezclada todo por el mundo y dice bueno entonces quiero aquel auto del año que siempre somos egoístas algunos sí que dicen ah bueno entonces la esposa me engano no 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 deleítate en Jehová el primero y él te concederá la petición de tu corazón porque sin deleítate en Dios vaya a saber qué barbaridad el deleite de tu corazón entonces dice acá vos me dices pastor yo no recibo ¿por qué no crees? porque él dice yo ni a mi hijo le escatimé ¿cómo no te daré todas las cosas? dice ahí esto es un versículo para agarrarlo y atropellar y atropellar el mundo con él y voy a decir pero por qué fulano vos no te metas con fulano él es una vida una historia un trato otro mundo tienes una cosa ni una viuda puede decir a otra viuda yo sé lo que vos pasaste porque no sabes qué piensa la otra cuál es su historia cómo era con su esposo cómo se crió cuáles son sus valores cuál es su temperamento nadie realmente puede saber cómo está el otro sólo Dios conoce el corazón del hombre no te compares con la gente ¿y por qué aquel por ejemplo nunca logró tal cosa y por qué a mi Dios me va a dar? olvídate del trato que Dios tiene a lo mejor esa persona no cree realmente o Dios está tratando tiene otro propósito o en su momento le dará vos agarráis Dios dice que ni a su hijo escatimó ¿por qué no me daría todas las cosas? y ahí le voy es un acto de fe vamos bien gente linda el título es ¿cómo ser exitoso en Dios? entonces confía en Jehová de tu corazón estamos ahí y dice Romano el 35 ¿quién nos separará del amor en Cristo? escuchen esta prueba que yo hice ahora tribulación pregunto más ¿hay alguien que está pasando una tribulación en su vida en este momento? ahí hay uno dos siempre hay alguien que está pasando una tribulación o angustia ¿hay alguien que se siente angustiado en esta mañana en este lugar? seguramente ahí hay una persona ante la mano o persecución se siente perseguido ya sea por una injusticia o lo que fuera hay alguien acá después dice desnudez o hambre no hay nadie desnudo ni con hambre físicamente para lo mejor está desprotegido tiene algún tipo de hambre espiritual emocional o peligro o espada que es muerte a alguien que le dijeron te puedes morir en cualquier momento tener esta enfermedad o lo que fuera a esas personas le pregunto yo a vos que me dijiste estoy atribulado estoy angustiado ¿quién te separará del amor de Cristo? pregunta desde ahí desde el piso que está escuchando a lo mejor este mensaje y dice el 38 por lo cual estoy seguro estoy seguro estoy seguro estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro entonces a vos que estás angustiado que te sentís pertenido desprotegido lo que fuera a una de estas o viudo o viuda o enfermo Dios no te abandonó de ninguna manera te abandonó y no te va a abandonar cuando tengamos una fe total y una dependencia total Dios te garantiza una dirección total ahora si confiamos en Dios en todos nuestros caminos no somos obstinados en nuestros criterios dice Él enderezará tus veredas ahora que es lo que es vereda camino como se enderezan los caminos quiero ser práctico si puedo anotar anotar en primer lugar su palabra Salmo 119 105 lámpara de a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino escuchen a los jóvenes lámpara de a mis pies tu palabra y lumbrera que horrible es decir en la vida no saber que uno tiene que hacer tengo un problema matrimonial no sé que hacer tengo un problema laboral no sé que hacer tengo un desafío por la no sé que hacer y hay gente que vive así no sabe que hacer por los daños que sufrió por la ignorancia que tiene por la incredulidad y vive una vida de temor tiene miedo al mañana lees todo aquello que es lo que va a pasar lámpara de a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino y este que le quiero dedicar a los jóvenes esta mañana también le voy a leer a los jóvenes el salmo 119 9 con que limpiará el joven su camino su camino con guardar tu palabra ¿sabes que significa de manera práctica? escuchenme los adolescentes y los adultos también ¿qué significa de manera práctica con que limpiará el joven su camino? limpiar ¿sabes que significa? quitar los obstáculos si yo soy un joven sano sabio entonces yo elijo a mi amigo en base a la palabra de Dios y siempre hay un vago y yo digo a ver la Biblia me dice que tipo de amigos tengo que escoger con quien relacionarme anda con sabio y será sabio anda con eso y recibirá azote ese versículo es suficiente pero vamos a poner el problema que yo como joven tengo es que me encantan los vagos el más popular colegio es el violento el vago el que quita todo uno el motivo de nuestro bullying es el mejor alumno y yo tengo una lucha en mi corazón porque por un lado mi sentimiento está con el con el el vago me gusta pero la Biblia me pide que ande con el sabio y yo decido confiar en Dios de todo corazón y ando con el chico sabio de bien ya limpie mi camino porque ese amigo vago probablemente en el futuro me meta en los vicios me meta en la violencia me meta en el desenfreno y así nos va así nos va entonces ya limpie mi camino ya con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra porque la vida no es fácil la oración la Biblia habla que todos los que buscan dirección de Dios oraban saben como yo oro yo mi secreto es así oro yo tengo testificado algo Dios me dio hace poco algo que por 15 años oré oré por 15 15 años señor esto quiero algo que me es lícito que algo malo que Dios me podría dar o no pero yo quería 15 años hay cosas que en una semana señor te pido y eso pum me sale el punto es no dejes de orar yo quiero orar señor señor quiero quiero pedirte donde que hacemos que hacemos después me di mi automático señor te pido que me ilumine y pienso de repente me viene una idea sé que fue Dios y le llamo al pastor Adolfo al predisterio le llamo a mi pastor esto tuve esta idea porque si que esto que aquello y se dan las cosas se alinean todo y surge pero hubo una oración previa no es que así nomás lo toro un bolo vámonos allá yo la agradezco a Dios le digo Dios Dios yo quiero un Lamborghini te pido por favor y puede ser que no me de está bien bueno pastor quiero un Land Cruiser del año por favor señor puede ser que no me de bueno está bien señor te pido sabiduría si o si me va a dar gloria a Dios lo otro es prescindible esto no le agradezco que Dios me dice lo imprescindible en tu vida te voy a dar lo prescindible puede que te de y puede que no también y bien por vos si te doy y si no bien también pero lo más importante es sabiduría y sabe que sin que sabiduría en la Biblia no es conocimiento acumulado eso puede tener mucha gente es sentido común agudo el menos común de los sentidos te va a dar sentido común yo quiero tener sabiduría de vida y mientras más pronto mejor criterio visión correcta de la realidad dice la Biblia por ello 3 7 dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová apártate del mal escuchan bien no seas sabio no soy sabio en mi propia opinión o sea no soy obstinado temo a Dios le digo temo a Dios que es lo que temor de Dios principio de la sabiduría Probebe 1 7 y decir conmigo si yo no soy sabio en mi propia opinión no soy obstinado si no soy obstinado y le temo a Dios el tercero ya viene por añadidura me aparto del mal solamente anda en el mal el que no tema a Dios y obstinado sencillo el tema vos no te preocupes no te preocupes con tu hijo que no ande en lo malo preocupate porque le tema a Dios y no sea un obstinado y el resto viene por añadidura el que tema a Dios y no obstinado el mal no le va a tocar apartarse del mal es la consecuencia natural de los primeros principios tema a Dios cuando hay dependencia total hay dirección fiel la voluntad de Dios también me dará diligencia en mi trabajo sabiduría en mi administración sana austeridad y disfrute correcto de las cosas muchos hermanos quieren que se ore por su prosperidad pero la otra dijo un un experto un coach ahí en las redes estoy escuchando que Latinoamérica él dijo África y muchas partes del Asia tienen la característica que primero prefieren un auto del año a tener casa propia pero los tres tienen el caso estos tres sectores del mundo tienen como un algo la poca educación y es cierto una hermana de la iglesia me dijo me voy a comprar un auto de 40 mil dólares porque podía si puede dejarle no es nada ni un pecado tener algo que uno desea si cumple con todo lo demás si una persona honesta si ama a los pobres si le ayuda a la gente y le sobra que disfrute Dios le dio Dios le dio y quería comprar y podía pastor mi hijo pero después me vino una oferta a comprar un departamento no sé dónde por el mismo precio entonces yo dije a ver si en 5 años pago esto esto va a valer 20 mil o 15 mil el otro va a valer 60 mil y el otro puedo alquilar y retuvo su deseo que no estaba mal de comprarse un auto más lindo para hacer una buena inversión eso es sabiduría después va a tener la oportunidad de comprarse otra cosa si quiere entonces ¿sabes por qué digo eso? porque el misticismo pues entró en la iglesia evangélica si vos ofrendás ahora mismo andás a mirar tu cuenta bancaria los ángeles han puesto un crédito a tu favor no es mentira yo prefiero enseñarte los principios de prosperidad que son trabajo inteligencia austeridad perseverancia capacidad tenés que prepararte hay un hermano me dijo mayor y el hermano me dijo pastor yo quiero ser director técnico de un equipo de fútbol empezó a estudiar para ser director técnico se recibió y después Luis dijo quiero irme en un país de medio oriente a enseñar fútbol porque ayer por cualquier equipo de barrio un je que ahora viene y te dice 100 mil dólares me hace su sueldo así pues y contactó ya con un paraguayo que vive allá y le llamó y le dijeron si no sabe inglés no venga empezó a estudiar inglés ya dijo ya ya aprendí inglés y dice memory es muerto ya estoy aprendiendo pero ahí le va peleando el tipo se equivocó un poquito en esa palabra pero me dijo ya pastor face to face voy a decir que me va yo no ya se está preparando y sabe que le va a salir porque es un tipo que está peleándola esa es la propiedad bíblica y la Biblia dice serán llenos tus graneros a la propiedad y tus lagarreros harán de mosto ¿sabe que tus lagarreros harán de mosto? házate negozo ¿vos que preferís tenés cosas o que tenés negozo? yo quiero las dos cosas mira hay gente que se va a su patio bueno chiquitito a su patio pero se pone feliz este es mi manguito ahí hay otro que tiene mucho y dice ay está mi casa ha sido grande ya me estresa después mira un departamento en tal zona de la ciudad se va ay me siento encajonado no yo ni todo hay de puro mira ir a una playa en el norte de Brasil tengo ahí un departamentito se va no la sal me condena ah me acuerdo un yate tengo ahí en Ibiza hace años no uso más mira ir ahí que aburrido que estoy ¿sabe que dice la Biblia? que los que confían en Jehová tendrán gozo en lo mucho en lo poco si tenés mucho gloria a Dios compartí un poquito invitamos pero si no tenés tanto lo mismo porque vos sabés que está en la voluntad de Dios y con esto termino fundamental miren ¿cómo empiezo pastor? me encantó tu predica quiero hacer la voluntad de Dios Señor pastor quiero arrancar hoy mismo ya para hacer todo lo que me dijiste que tengo que hacer confiar en Dios todo corazón apoyar mi propia prudencia apartarme del mal todo eso ¿cómo empiezo pastor? te voy a dar las claves sencillo aténeme bien hoy puedo empezar empezá haciendo la voluntad de Dios en las cosas más rutinarias y diarias y sencillas de tu vida ahí hace la voluntad de Dios porque Dios dice si sos fin o no es poco sobre lo mucho te pondré entonces por ejemplo vos te vas a llevar a tu casa ahora vas a llegar ¿cómo Dios quiere que llegues para ir a tu casa? con un espíritu de paz con felicidad llegar y están ahí oye vengo de la iglesia y ustedes pecadores no sé los que son casados por ejemplo hagan la voluntad de Dios con su pareja oye sírvanle créanle en el ambiente correcto para que se sienten bien si ustedes son hijos lávenme los cubiertos yo la otra estaba en casa aburrido estaba en casa está aburrido ¿qué voy a hacer? yo le dije señor quiero hacer tu voluntad estaba pensando y paso frente a la cocina y dio un montón de cubiertos sucios de verdad te digo medio día por la leguera las dos de la tarde y dije voy a lavar los cubiertos puse una predica y lavé los cubiertos tranquilo no es que tenía ganas de lavar los cubiertos pero lavé y de repente levantó mi esposa como media hora después y paso así frente a la cocina ¿quién limpió todo lo cubierto? ¿por qué no vino la chica amigo? y yo limpié mi amor mi amor mi amor y me abracé yo la cosecha y yo hice desinteresadamente yo en un detalle fui fiel y ella me puso y así seguí seguí así en todo lo que pueda en todo así en los detalles voy a esperar que Dios me dé un ministerio de 20 mil personas no, no, no empecé con tu grupo bareño hacer bien las cosas todos los días va a ser un hábito para no responda yo hice estoy con mi ayuno Dios me dijo ¿qué hubo ese ayuno de silencio de comentario? eso tiene cierto estilo de vida me dijo el Señor me estoy por ver loco y yo no iba a terminar pues ya me ayuno de comentario no puedo criticar a nadie desesperante no sé más ni para qué tengo redes sociales ahora y no le critico a nadie y me pica todo y no hago ustedes si me siguen van a ver todos versículos bíblicos paz y amor reflexiones dos me gusta tengo pero bueno hago la voluntad de Dios hago la voluntad de Dios y ahí viene en otra plenitud pero quiero hacer un último llamado la voluntad primaria de Dios Juan 6 39 40 o Juan 6 40 6 39 y esta es la voluntad del Padre el que me envió esta es la voluntad que de todo lo que me diera no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postreo y esta es la voluntad del que me ha enviado el 40 que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré el día postreo todo lo que hablé hoy si oís de pastor bien por el mensaje quiero confiar en Dios de todo corazón quiero caminar con Él quiero apartarme del mal quiero tener un cuerpo sano y quiero tener prosperidad en toda la edad de mi vida quiero tener plenitud quiero tener gozo sin que eso implique vivir una vida así en un limbo sino que con pruebas pero a pesar de las circunstancias estoy enfermo estoy triste estoy atribulado pero aún así no me separo del amor de Dios me voy motivado pero ¿por dónde parto? en primer lugar siendo un hijo de Dios a través de la fe en Cristo esta es la voluntad que vos creas en Cristo Jesús y si hay alguien que dice yo necesito a Cristo en mi vida no un creyente que ya es creyente y necesita no alguien que no es creyente que no es un creyente así en Cristo de verdad que lee la Biblia que ora yo le invito a que se pare sin vergüenza y sin miedo y pasa que quiere orar por su vida siempre hay alguien y en este auditorio repleto tiene que haber alguien aquella señora que se paró es para venir puede ser no bueno a ver ¿quién más? por favor caballero un aplauso fuerte a este joven y mientras vos venís quiero decir algo vení querido vení yo sé que no es fácil cuando yo tenía que pasar estaban 20 viejitas en gracia y gloria un jueves y me dio vergüenza acá en un auditorio tan grande pero ¿sabes lo que dijiste? yo no tengo vergüenza de Dios y eso es lo que vale amén hermano eso es lo que vale fuerza 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 aquí quédate un ratito vos también estás viniendo ¿quién más viene? o este es el único varón amén un aplauso fuerte para una pareja que se está bajando fuerza hermano fuerza fuerza hermano ¿aquellos dos varones están viniendo puede ser? ¿sí? un aplauso fuerte también para esa gente que viene hoy Dios va a ser algo grande en tu vida hermano hoy va a caer todo tu peso y vas a llenarte de la presencia del Señor con eso te vas a ir a todo en la promesa pero yo te lo doy en forma personal la voz como un direccionamiento puntual para tu vida Dios te va a ayudar te va a levantar y te va a bendecir un aplauso fuerte por favor a esa pareja que viene a esas cuatro personas adelante bienvenida bueno quiero que por favor inclinen sus rostros ustedes que han pasado y díganle en voz audible en la iglesia ora ¿sí? díganle Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti audiblemente reconociendo que he pecado y he sido rebelde pero vengo humildemente ante tu presencia pidiéndote Señor que con tu sangre derramada limpien mis pecados y yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida gracias Señor por amarme y por escogerme en el nombre de Jesús amén 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 podemos ponernos en pie por favor gente linda por favor si pueden pasar a pastores intercesores y para tomar los datos de estas personas que quieran explíquenle para enseñarle la Biblia vamos a orar hay unas damas ahí damas y pastoras por favor ingeniería ya hay unas unas chicas también y si hay más necesitas oración después le voy a invitar a que pase a morar por su salud por su familia por su economía por lo que ustedes necesiten Padre yo bendigo en el nombre de Jesús a todos los hermanos y hermanas que habían venido Señor sean bendecidos sean guardados tu gracia se derrama sobre sus vidas y te pido tengan una semana de gran bendición en el cual caminen en el éxito que tú has preparado para sus vidas y lo hago en el nombre de Cristo Jesús amén y amén un fuerte aplauso gloria a Dios pueden retirarse en paz que el Señor les bendiga muchas gracias 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 por ver el video